No debí de mirarte, no debí de acercarte, no debí de hablarte, no debí de escucharte Si de amor no sentías, eso no era mentira, lo que tú me decías, puro mal me hacías No debí de mirarte, no debí de conocerte, no debí de acercarte No debí de mirarte, no debí de acercarte Si de amor no sentías, entonces por qué me enamoré, por qué me enamoré Si sabías que no te querías como yo te quería a ti Entonces por qué me enamoré, por qué me enamoré, si sabías que no te querías como yo te quería a ti No debí de mirarte, no debí de acercarte No debí de mirarte, no debí de acercarte No debí de escucharte Si sabías que no te querías como.. No le buscaré a ti No debiste escucharme, si el amor no sentía que solo era tu vida